El día de ayer, en esta jornada, yo llamaría cruzada anticorrupción, que yo he decidido junto a todo mi equipo de gobierno y el Estado venezolano, emprender con toda mi fuerza, veníamos a... Yo les dije a ustedes antes de salir a ver al Papa, tenemos un pez gordo, tenemos un pez gordo listo, un bandido, un corrupto, un ladrón, lo tenemos listo. Y ayer lo capturamos con las manos en la masa, el jefe del CENIAT en La Guaira. Jefe del CENIAT en La Guaira. Capturado con toda su banda. Lo capturamos con algo más de cuatro millones de bolívares en efectivo. Allanamos un apartamento que tenía en un lugar del este de Caracas, un apartamento lujoso, lleno de bolívares, donde hacía los negocios el bandido este. Capturado infragante, él y sus cómplices. Yo quiero felicitar a José David Cabello, superintendente del CENIAT, que personalmente, junto al jefe de la SEBIM, nuestro ministro Rodríguez Torres, personalmente, estuvieron detrás de la pista de este bandido y ellos formaron parte de la operación para capturarlo. Fíjense ustedes, yo estoy anunciando un combate contra la corrupción, y este bandido andaba por la libre. Ah, por la libre andaba el bandido este. Él personalmente, cobrando la mascada. ¿Ustedes creen que nosotros podemos ir hacia el socialismo bolivariano, cristiano y chavista con gente corrupta como esta? Yo llamo al pueblo a apoyarme en toda la lucha contra la corrupción. A todo el pueblo de Venezuela. A todos los dirigentes revolucionarios. Chavistas. A la gente honesta, más allá del chavismo, inclusive. A la gente honesta, donde pueda estar. Ellos ven que estamos combatiendo. Yo felicito al compañero Eduardo Samán, que nombré jefe de Indepave, porque ha iniciado hoy jueves, hoy ha iniciado el proceso de reestructuración completa de Indepave, como parte de la lucha contra la corrupción y para la protección del pueblo de Venezuela. Mira, vamos con todo. Yo sé que algunos subestiman esta lucha. Algunos lo están subestimando. Bueno, está bien, mejor subestímala. Para agarrarlos con las manos de la masa. Vamos con todo, así es. Pero yo pido al pueblo venezolano que vayamos todos con todo. Con todo. Aquí no se trata de iniciar una cacería de brujas, no. Se trata desde la ética chavista, desde la entrega total que hizo nuestro comandante de su vida por darnos patria. Ustedes saben que el comandante Chávez murió pobre, sin ningún tipo de propiedad, ni una casa, ni un carro, nada tenía el comandante Chávez. Y la pensión que ganaba la daba en becas. ¿Ustedes sabían eso? Y la burguesía lo vilipendiaba todos los días le decía un voto de pobreza. Un voto de pobreza hizo, de pobreza cristiana hizo el comandante Chávez con su vida. Y si el comandante Chávez nos dejó esa ética de vida, ¿cómo debe ser nuestra vida? Entregada al pueblo. Bueno, nosotros tenemos que cuidarnos en el caso mío. Yo tengo que cuidarme. Tengo que tener un conjunto de compañeros que me cuiden. Tengo que tener cuidado cómo me muevo de un sitio a otro. Pero, más allá de eso, la vida nuestra tiene que ser una vida de humildad. 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 un voto de humildad. Y si esa es la ética que nos dejó el comandante Chávez como herencia para construir una nueva sociedad, ¿cómo puede ser que gente que se le da toda la responsabilidad sale con esto? Por ahí salió la ex jefa de Indepavi. Yo quiero salir a la paso porque ella salió como gallita de pelea. Yo no puedo juzgarla. Ella está en una investigación. Yo no me voy a pronunciar sobre la investigación en relación a ella. Pero ella es responsable directa de que en sus narices estaban robando todos los jefes de Indepavi en todos lados. Tiene responsabilidad política por lo menos. Ahora va a salir a... Ya empezó el enemigo a convertirla en héroe. primera plan en todos lados. Ayer le dedicaron en el noticiero de varios noticieros cinco minutos con una sonrisa ya a proyectarla. Ah, yo no la juzgo. No. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero tiene algún tipo de responsabilidad. Debería tener humildad. Debería tener humildad. Y reconocer que subordinados suyos de su entera confianza fueron capturados con las manos en la masa podrida de la plata que se robaban a costa del pueblo venezolano. Porque Indepavi... ¿Cuál es el objetivo de Indepavi? Proteger al pueblo. Ah, de la especulación del robo a no ellos le cobraban a los especuladores si le pagaban grandes sumas los que han sido capturados por lo menos que está comprobado. Ellos dejaban que allí pusieran el precio que le diera la gana al dueño de ese establecimiento. Si no le pagaban cerraban el restablecimiento y declaraban estamos combatiendo la especulación. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía, corrupción, manipulación, traición al pueblo, traición. Toda corrupción es contrarrevolucionaria. Toda corrupción es capitalista, antisocialista, antichavista. Así se vista de rojo el corrupto. Es un antichavista. Es un contrarrevolucionario. Así que yo quería anunciar esto estimulando al pueblo venezolano a que sigamos en el trabajo, compañeros. Sigamos en el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!